¡MÚSICA! ¡Astuto, pero pasó al 2 a ganar la primera del programa! ¡Ganó Huracán Jesús! ¡En el segundo, Astuto! ¡Tercero, Super Keylor! ¡Cuarto, Ralph Christopher! ¡Quinto, Forsesco! ¡Se abren mucho en la curva con Petit Queen! ¡Petit Queen, dominando la situación! ¡En el segundo está Miss Mireya! ¡Petit Queen, está dominando la segunda dominical! ¡Petit Queen, con ventaja de medio cuerpo! ¡Dejó 46-3 los 800! ¡Ataja por dentro Miss Mireya! ¡Petit Queen, está firme en la punta! ¡Con Francisco Cabello! ¡Les gana Petit Queen! ¡Ganó Petit Queen número 7! ¡A pupila de Fernando Parilli Araujo! ¡Segunda Miss Mireya! ¡Tercera Miss Marinitas! ¡Cuarta Maikero Alejandra! ¡odor! ¡My Tyson adelante! ¡46-1 para 800! ¡My Tyson adelante! ¡en la tercera carrera del programa! ¡Master Shot ataca para el segundo! Mientras tanto, cae José Enrique por el centro, pero Mike Tyson está sólido en la punta. Ataca José Enrique con fuerzas por fuera. Mike Tyson dominando. José Enrique corre mucho, pero domina Mike Tyson. ¡Que no! ¡Mike Tyson! Segundo José Enrique. Tercero para Special Edition con Black Cinnamon y Master Shot. ¡Suscríbete al canal! ¡Está firme en la punta y no pudo perder! ¡Ganamos ralete número tres! En el segundo, Papa Pedro. Tercero, Mastery. Cuarto, Freely. Quinto, Baby José. Pimelao está tomando el comando del evento. Sigue presionando por el lado interior de la cancha. La lleva Lady Soal cuando están ya en los últimos 300 metros. Ataca ahora por el lado exterior de la cancha. Kiboreña. Acá la lleva Perla del Tana. Y ataca Lady Omar por dentro. Kiboreña está tomando el comando del evento. En el segundo, Perla del Tana. En el tercero, Rosamelia. Domina Kiboreña. Kiboreña al frente. Y se llevó el evento. Ganó Kiboreña. En el segundo, Perla del Tana. En el tercero, Rosamelia. En el cuarto, Lady Omar. En el quinto, Estren Pasarela. Luego, Capimelao. Skyline también tercia en la lucha. En plena recta final. Skyline dominando. Pero Skull Cooper lo compromete por dentro con seriedad. Ataca para el tercero, el ejemplaje. Superman, Broncón, cuarto. Porque Skyline, el pupilo de Gabriel Márquez, está firme y se lleva la segunda válida. ¡Kamués Skyline! Número tres, sobre el número uno, Skull Trooper. Tercero, el ocho. Broncón, cuarto, el seis. Supermano. Entran en la recta final. Luna cinco, dominando. Pero Olly Rose se le viene encima. Ahora sí soltaron a Luna cinco. Pero Olly Rose, el avance es muy fuerte. Ha pasado Olly Rose a tomar la punta definitivamente. En la tercera válida para el cinco y seis. Martina trata de comprometerla al final. Olly Rose dominando. Martina por fuera. Domina Olly Rose. Martina por fuera. Ganó Olly Rose. Segunda Martina. En el tercer lugar, mi buena vista. Cuarta para Luna. Victoria con Carayola. A la carga por la parte interna. Castín entraron a la recta final. Castín está pasando a la delantera. Los ochocientos en cuarenta y seis. Ahora Ambachiatore. Ataca por la segunda línea. En contra del pondero. A Castín se defiende. Y también atropella por fuera. Picante. Cuando restan doscientos metros para la llegada. Sigue dominando a Castín. Ambachiatore. A la cara. El don Picante. Y también Tower Star. Final de cuatro. Restan cien metros. Dominando a Castín. Insiste a Ambachiatore por el centro. Domina a Castín. Ambachiatore. Corre a medio. Cuarto. Domina a Castín. Va a ganar a Castín. Ganó a Castín. En el segundo Ambachiatore. Tercero Picante. En el cuarto Tower Star. Quinto Decreto. El de Mabel. Cuando entran en la recta final. Está dominando. Forza de Oro. Viene presionando por la parte interior de la cancha. Mientras que GZ ataca en firme desde el tercero. Está dominando la carrera. Forza de Oro. Ataca GZ por el centro de la cancha. Forza de Oro dominando. GZ a la carga por fuera. Dominando Forza de Oro. GZ no tiene tiempo. Ganó Forza de Oro. Segundo GZ. En el tercer lugar T-Sensation. Cuarto el de Mabel. Quinto para él de Pedro. Luego... Entran en la recta de las emociones. Estrella Real peleando. La punta insiste en la lucha por el centro. Luna llena. Luna llena. Se vino a dominar la sexta válida. Ataca Queen Grace por la parte exterior. También viene volando. Lombardía en los metros finales. Pero está dominando a Lozada. A la baranda. Luna llena. La debutante hija de Sean Plain de la primavera. Ahora es cuando más corre. No puede perder. Luna llena. Ganó Luna llena. En el segundo Lombardía. En el tercero Queen Grace. En el cuarto Axis Mundi. Quinta arriba Estrella Real. Gracias. 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 Gracias por ver el video.